Todos en este momento en el centro de la ciudad de Tandil estamos con Walter Fernández de acuerdo a lo que les habíamos comentado en el bloque anterior para compartir el desayuno del día de hoy. Walter, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo andan? Muy bien, Walter Fernández es uno de los referentes de Granja de los Pibes, es una persona muy trabajadora en todo lo que tiene que ver con lo social y con, bueno, dar una mano, tratar de dar una mano y más en estos tiempos difíciles. Allí en Granja de los Pibes trabajan y mucho, ¿cuál es el panorama que están viviendo? Bueno, y está complicado, ¿no? Creo que no vamos a decir nada nuevo, pero, digamos, el reclamo aumentado o la necesidad de concurrir a la granja ha aumentado en los últimos tiempos, pasa que nosotros por una cuestión de capacidad, no podemos tener más chicos de los que tenemos, tenemos 100, 101, 112, y bueno, ahí estamos. En alguna oportunidad lo hemos comentado justamente la tarea que se realiza por allí, y bueno, es una tarea de contención realmente muy importante, de contención pero también de formación de seres humanos, ¿no? Sí, uno trata de, digamos, darle, primero al pibe en la coyuntura vos le tenés que dar de comer, tenés que alimentarlo, porque si no después es imposible sembrar nada. Obviamente. En un cuerpo con hambre es imposible sembrar nada. Así que una vez logrado eso, lo que uno trata de hacer es formar gente que va a ser parte de una sociedad de trabajadores, así que en definitiva lo que uno tiene que formar son trabajadores, ¿no? Es diferente oficio, eso lo dirá la vida después. Hasta ahora en 30 años no nos ha ido mal, ¿viste? Bueno, nosotros podemos decir con orgullo que no tenemos pibes presos, de los grandes, ¿eh? Correcto. Pibes de 40 años. Y vaya, se han pasado gente por la granja. Todos laburando, todos con su familia. Y mirá, si me permitís, ahora quiero mandar un saludo para Cristian, que está pasando un mal momento, ese pibe que tuvo el accidente en la moto hace dos o tres días. Ajá, correcto. Bueno, él es el hermano mayor de un grupo de hermanos que estuvieron en la granja, y Cristian va a tener cerca de 40 años. Es el de Albañil, bueno, está pasando la mala, así que mando un saludo a su familia, y que va a andar todo bien, seguramente. Bien, Dios quiera que sí, pronta recuperación, vamos a desearle. Formar gente, formar, bueno, trabajadores, pero también formar gente, seres humanos, dignos, con valores, con códigos, con solidarios, que entiendan que la vida no es pensar solamente en uno, sino que es un gran colectivo, la granja es eso, es un colectivo, y ellos se forman en ese ambiente, y después cuando salden a la vida, bueno, buscan eso, ¿no? Buscan ser parte de un colectivo, en alguna comisión vecinal, en fábricas que dan pocas ya, pero algunos que tuvieron oportunidad de trabajar en alguna fábrica, bueno, o eran delegados, formaban parte de las comisiones internas, están en las cooperadoras de las escuelas, bueno, esa es un poco la idea, formar buena gente. Después de tantos años, ¿devuelven de alguna manera algo a la granja, digamos? Sí, mirá, el hecho de que estén siempre volviendo a la granja a tomar un mate, a preguntar por el viejo... El afecto vale. Sí, sí. Y por supuesto que si vos los necesitarás, como los hemos necesitado para el tema del jardín, o la casa anterior, para construir, para hacer algún trabajo que por ahí nosotros no podemos, están, están, solamente llamarlo y están. Y hay, ¿eh? Hay una variedad importante y muchos oficios. El jardín lo hicieron, todo ello. Qué bueno. Ese es el ejemplo, digamos, el máximo, ¿no? Porque todo lo que tocó el jardín fueron pibes que se habían criado en la granja. Bien. En lo que tiene que ver con esta situación, bueno, más coyuntural que estamos atravesando, bueno, decíamos que evidentemente la necesidad crece, más de 100 chicos que diariamente se alimentan allí en la granja. ¿Cuál es justamente el perfil de estos chicos? Sí, chicos que hoy están fuera, totalmente fuera del sistema, son los pibes excluidos de la ciudad. Y lo que pasa es que se ha incrementado y se ha, este, y la pobreza hoy tiene ribetes ya terribles. Te diría que es peor que en el 2001. Peor. Peor por el nivel de ingresos, peor por la extensión en el tiempo de crisis. Peor por el nivel de ingresos, peor porque la inflación es otra, entonces hoy la asignación... Mirá, ayer escuchaba un informe en donde un chico de 14, 15 años que cobra asignación por hijo, según el INDEC, necesita para vivir 5.000 pesos por mes. Y la asignación es 2.000, quiere decir que la asignación le cubre el 40% de lo que el PIB ese necesita. Un chico de 3 años le cubre el 70, porque necesitaría 3.000 y la asignación es 2.000. Eso hace que los pibes sean totalmente vulnerables, digamos. Otra estaba escuchando este caso de sarampión y ahora vuelven a vacunar, porque estamos en primavera, ya digo, ¿por qué se sacó la vacuna contra el sarampión? Esas cosas que se hacen sin pensar, sin importarle, porque son enfermedades que atacan generalmente a los sectores más vulnerables, lo que yo te decía, si agarrás un corpito mal alimentado, y bueno, cualquier enfermedad va a ser un desastre ahí adentro. Bien. Esta situación de crisis, bueno, también se puede llegar a reflejar en lo que sería, digamos, el salario, el suelo mínimo vital y móvil comparado con el nivel de pobreza. Sí, sí. No llega a la mitad casi. No, seguro. Las jubilaciones. Nosotros vemos allá como las familias nos piden mercaderías los fines de semana, ¿no? Y bueno, por ahí no tenemos la mercadería porque, digamos, la crisis es tan grande que está todo en crisis, ¿viste? El Banco Alimento, que en Tandil es un bastión, y desde años a nosotros nos viene proveyendo de la mercadería para los pibes y para poder darle a la familia tipo vianda el fin de semana, ¿no? Hoy no le alcanza. Y te están diciendo que atienden 16.000 raciones. Y entendamos una cosa, que las raciones del Banco Alimento son chicos que están en alguna institución. O sea que hay 16.000 pibes que comen en una institución de Tandil, nada más que del Banco Alimento. Yo leía en el, creo que en el diario de acá, el domingo una de las cáritas decía cómo había crecido la demanda y la demanda en los sectores medios, que nunca habían necesitado y se estaban acercando a las cáritas a pedir o ropa o una frazada o mercadería o lo que fuera. No, no, la crisis es grave, está pegando, todo el mundo se da cuenta, todo el mundo la reconoce, por eso hoy la van a convertir en ley. Exactamente, en el Senado. Claro, el oficialismo votó. Correcto. Nadie la niega. Mirá, el único que la niega es Carriodo y Pichetto, que dicen que... Claro. Vamos a hablar seguramente en el segundo bloque de lo político. Aquí en lo que tiene que ver con la tarea de contención que realizan desde la granja de los pibes, ¿cómo hacen ustedes para solventar, para encarar todo esto? Porque seguramente habrá algún aporte oficial, pero la demanda es muchísimo mayor. Bueno, nosotros tenemos el convenio de beca con provincia que llega y después tenés algo que te da la municipalidad de Tandil a través de la secretaría y comprando en el banco de alimentos, lo que tenga el banco, ¿viste? Después, bueno, tenemos el aporte de la ciudad que siempre estuvo, que siempre llega y, bueno, el resto se compra. Compramos nosotros con los recursos de los socios, lo que genera el zoológico, vamos viendo. Correcto. La tarea que ustedes realizan es realmente muy amplia porque, bueno, el chico va a la escuela y después o antes pasa por la granja y desarrolla el resto de su vida por allí. Primero va a la escuela de 8 a 12, los colectivos son dos, empiezan a recorrer los barrios ahora en época de escuela a las 6 y media de la mañana, para llegar a las 8, 8 y cuarto a las escuelas. Se bajan, después al mediodía los voy a buscar, los llevan a la granja y a partir de ahí los chicos llegan, almuerzan y empiezan las actividades. Seguimos teniendo los convenios con la universidad. Ahí están la facultad de teatro, los chicos de barriadas que hacen el apoyo escolar, bueno, talleres de oficio, con el CEF, los profesores de educación física que van dos veces a la semana. Y después de eso, bueno, los chicos se acomodan, toman la merienda y ya a las 5 arrancan para su casa porque tardan dos horas en llegar, el último tarda dos horas. Correcto. Y bueno, por eso decíamos que están formando seres humanos durante gran parte, digamos, de la jornada, el tipo está fuera de su casa, entre la escuela y lo que es justamente la granja. Sí, sí, está prácticamente 10, 12 horas fuera de su casa. Bien. En cuanto a lo que es el zoológico, el mini zoo que funciona allí en la granja, bueno, básicamente qué es lo que están ofreciendo, porque también es importante promocionarlo para que de alguna manera la gente pueda a partir de visitar y de disfrutar del lugar, también colaborar con ustedes. Por suerte es muy visitado el lugar, muy visitado, la gente de las cabañas, de la hotelería de Tandil se ha adueñado del lugar, entonces se manda a los turistas que recibe, pero también la ciudad de Tandil, se ha adueñado del lugar, así que la gente por suerte no visita. Crece, día a día crece, es un lugar que está muy bien considerado por fauna provincial y nacional, eso te significa que te están llamando todos los días para mandarte algún animal y a veces se demoran los tiempos en traerlo porque tenés que construir el espacio. Y hoy no es barato, una jaula, mirá, la última que hicimos que es para traer guacamayos, creo que nos salió algo de 100.000 pesos la jaula. ¿Y hay guacamayos? Sí, sí, hay 6, 7 guacamayos, sí. Bien. No, no, hay animales, hay más de 80 especies, y siguen viniendo. Ahora se agrandó, se está terminando de agrandar, una hectárea más, que va a ser un ecoparque, ya ahí los animales están todos sueltos y van a convivir, ciervo, antílopes, las tortugas, las maras, las tortugas de agua, todo eso va a estar suelto, no va a estar en una jaula chica, digamos, va a ser un gran corral en un bosque muy, muy lindo, y la gente lo que hace, lo camina por una circunvalación y bueno, se los ve, lo ve, es difícil ver los animales en esos lugares porque como la gente ahí no puede alimentar, el animal difícilmente se rime al... Bien, pero sí está la posibilidad de verlo. Sí, sí, eso ya en un mes más se va a estar listo. Bien, y evidentemente hay una intervención importante en lo que tiene que ver con la fiscalización por parte de los organismos pertinentes de provincia para de alguna manera preservar las especies y el bienestar de los animales, ¿no? Sí, permanentemente, el control de fauna de provincia sobre todo es permanente, cada animal que llega está inventariado y llega con una guía de traslado, vos no podés traer un animal, cuando vos recibís un animal de algún vecino de acá, entendamos algún conejo, no, pero qué sé yo, te llevan un loro amazónico, vos tenés que hacer los papeles, tenés que tomar, se hace un acta con los datos de la persona que lo dona o que lo lleva a la granja y esos papeles envían a fauna y a partir de ahí el animal está inventariado y pertenece a fauna. En caso de muerte vos tenés que hacer necropsia, autopsia con los veterinarios y, bueno, y mandar los informes y ahí se da la baja del animal, no hay ahí control. Y después tenés la visita de fauna una vez al año seguro, que es donde recorre los hábitats para ver cómo está y, bueno, no hay mucho control con el tema de los animales, por suerte, ¿no? Para visitar la granja, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué horarios? ¿Cuánto sale? Está abierta todos los días, salvo que llueva, de 10 y media, 11 a 18, y hoy tiene un costo de 100 pesos mayores de 3 años. Bien. Y en lo que tiene que ver con la situación de dominio, digamos, la titularía de Adesora, la Quinta Belén en su momento, bueno, había sido cedida hace ya 25 años aproximadamente, ¿cómo está todo eso? A nosotros cedida, no, menos, menos, hace 20 años. ¿20 años? Sí. No, y todavía faltan 10, 12 años de comodato. Ah, bien, perfecto. Hay tiempo de comodato. Hay un comodato de 30 años, sí. Ah, 30 años. 30 años. Perfecto, estaba con la duda si era este... Sí, no, 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 30 años, sí. Bien, perfecto. Y como vienen trabajando, ¿tú vas a suponer que nadie se va a oponer a que... No, sí, aparte sea... Yo entiendo que los comodatos, cuando la ciudad te los entrega, porque en realidad es patrimonio de la ciudad de Tandil, ¿no? Es para cuidarlo, es para mejorarlo, es para usarlo, pero bueno, vos le tenés que aplicar valor. Creo que nosotros eso lo hemos cumplido con crece, ¿no? Exacto. Los tendidos eléctricos, kilómetros hay de cable, pero aparte todo trabajo bien hecho, no hay un solo cable aéreo, una granja, todo es subterráneo, lo mismo que el tendido de agua, vos tenés dos redes de agua, una de agua potable y otra agua del arroyo, que es la que se utiliza para riego, todo riego por inversores, tenés las construcciones nuevas, ya, no, tenemos 3.000 plantas, hemos puesto 3.000 especies en la forestación porque en la subdivisión de la Quinta nos tocaron lugares que no tenían una sola planta. Claro. Así que donde había que poner pusimos y donde estaba el monte viejo de la Quinta Belén se fue cambiando y, bueno, en definitiva hemos puesto más de 3.000 plantas. Y de diversas especies, ¿no? Hoy tenés en la granja un buque de Antenovía, Jacarandá, palos borrachos, quebrachos, estamos haciendo quebrachos blancos, lapachos, bueno, y muchos frutales. Vale la pena ir a disfrutarla y a conocerla. Vamos a ponerle ya el nombre a las plantas, ¿no? Porque ya hay mucha cantidad, así que vamos a hacer el botánico, ¿viste? Buenísimo. Va a ser que, bueno, estamos esperando que termine que sean unas plantas y mandar a hacerla a la cartelería que no es barata. Exactamente. Estamos compartiendo el desayuno de hoy con Walter Fernández, se queda un ratito más, por favor. Sí, por favor. Seguimos en el próximo bloque, vamos a charlar un poco más también de lo político que es también un tema en el cual está Walter Fernández. Continuamos nosotros con Walter Fernández, titular de Granja de los Pibes, pero también unos referentes, ahora presidenta de la comisión, ¿quién actualmente? ¿De la granja? Exacto. Santiago Romay. Santiago Romay, es presidente. Presidente, sí. Aprovechamos para saludarlo, Santiago, desde aquí. La parte política era el otro tema que queríamos conversar, bueno, evidentemente estamos en un año político donde tiene un protagonismo importante Walter Fernández también en esta oportunidad. Bueno, básicamente, ¿cómo viene esta campaña? Viene bien, como dijo nuestro candidato a intendente, una campaña que se hace con alegría. ¿Se puede hacer con alegría en este marco? Sí, porque vemos que vamos a poder cambiar el modelo. Y bueno, y si sabemos que el peronismo vuelve a ser alternativa para nuestra gente, eso te permite hacerla con ganas, hacerla con alegría. Y bueno, trabajando y caminando mucho, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que están observando en lo que es la comunidad de Tandil? ¿Dónde quizás es más difícil la situación comparado con provincia o con nación, como para que puedan ganar justamente la elección? Y son varios, varios los temas o los problemas que tiene la ciudad y que no han sido resueltos, ¿no? Y digo esto porque la gente en Aspaso votó justamente una alternancia, ¿no? Entre los votos de Rogelio y los de Marco, votó la necesidad de un cambio en los destinos de conducir la ciudad. Un problema serio que tiene Tandil, bueno, Rogelio el otro día cuando lee la plataforma o cuenta, nos explica la plataforma de gobierno, el tema del terreno y la vivienda, ¿no? La necesidad de salir y comprar lotes baratos y ponerlos a disposición para que... La necesidad de generar suelo urbano, digo, ¿no? Y es tan así, fue tan real ese tema que a las 24 horas el intendente sale y anuncia exactamente lo mismo, cosa que me parece que está bien. Pero es una realidad, digo, se podría haber hecho antes esto, ¿no? Y sin embargo se dejó, ayer charlaba con un compañero mutualista, conocido acá de la casa. No vamos a decir que es Raúl Escudero. No, porque está anunciando la construcción de un barrio. Claro. Digo, las viviendas en Tandil las ha hecho el peronismo, las ha hecho Cacha, las ha hecho Raúl, la ha hecho el Astra, digo, algún sindicato, la mayoría... Conberto Federico en su momento. Federico, las viviendas, me lo refiero ahora, 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 los últimos años. Las ha hecho el peronismo. Digo, desde la municipalidad no se han hecho viviendas, creo que 10 hizo el intendente... ¿El barrio 30 años de democracia? Sí. Este, y se podía, Cacha, creo que es un ejemplo de que se podía. Y eso está terminando las 90, 30 allá ante el godo, ahora va a entregar las 90, viviendas de primerísima calidad, y ya está comprando otra manzana más para hacer otro barrio más. Así que, digo, se puede, se puede hacer. ¿Por dónde pasa la fórmula entonces? Por trabajar, por gobernar, por escuchar a la gente, y creo que es malo tantos años, ¿no? Tantos años en el poder, digo, yo creo que el equipo se cansa, evidentemente se ve en estos últimos cuatro años, hay un equipo del intendente que lo reacciona, un equipo cansado. Bueno, y la muestra es esto, este es el ejemplo, Rogelio anuncia hoy la necesidad de generar suelo urbano, y al otro día era el intendente, y creo que ya ordenó el llamado a licitación... Correcto, sí, hemos llamado a licitación, exactamente. Bueno, eso demuestra que hay un equipo que no pensó, que no estuvo a la altura, digamos. O sea que la alternancia, creo que realmente lo que votó la gente en Tandil, este, votó... ¿Una licitación se arma tan fácil, digamos, o era algo que ya estaba en marcha? Pregunto, poniéndome en abogado del diablo. No, yo creo que lo que hizo el intendente es dar la orden de que armen la licitación, que empiecen a armar todo, no es que ya se abrió la licitación. Digamos, como que formaba parte ya de lo que tenían planificado. No, no sé, no, no, yo creo que él dio la orden, bueno, no sé, empiecen a generar la licitación para la adquisición de, o generar suelo urbano. Bien. En lo que es justamente la gestión de los últimos cuatro años, evidentemente, ha pegado también la crisis. Totalmente. ¿Qué hace suponer que un eventual gobierno de Rogelio y Paraguirre no se vea afectado también por esta crisis? Porque va a estar en consonancia con lo que va a pasar en el país, digo, y Alberto viene anunciando las medidas que va a tomar rápidamente para devolver un poco de bienestar a la gente, ¿no? El aumento de la jubilación, el no pago de los medicamentos a los jubilados, aumento del salario, aumento de la asignación por hijo, especificación de las tarifas. Eso va a permitir que la gente rápidamente tenga plata en el bolsillo y ya eso te cambia el humor, digamos, ¿no? Qué sé yo, recién charlamos, en mi casa llegan 12.000 pesos de gas y de esos 12.000 te quedan 9.000 en el bolsillo, evidentemente te cambia el humor. Te permite salir a comprar en el mercadito de al lado y empezamos a moverse la rueda. Fue lo que ya hizo Néstor Kirchner en el 2003 cuando llegó, ¿no? Puso plata a la gente y empezó a girar la rueda. Y después viene lo otro, viene lo macro, que bueno, ya hay el tema de las deudas y eso. Fernández habla de 180 días, a rollo lo decía, 180 días para empezar a pensar cómo le da forma a todo esto, ¿no? Pero no, no es fácil, el desastre que está dejando este gobierno está dejando 57.000 millones de dólares de deuda, inflación, 50% de pobreza. Aquí en lo local, si bien, bueno, si uno suma lo que es los votos de Nicolini y los votos de Rogelio y Parraguirre fueron por una alternancia. Pero también no podemos hacer una cuenta distinta, sumar Nicolini y Lunghi y decir, mantienen lo que es la... junto por el cambio. No, no, porque no lo mantiene Lunghi todo lo de Nicolini. Claro, pero en un alto porcentaje irían para... Pero que Nicolini votó justamente el voto que... A ver, ¿cómo lo analizan ustedes? El voto que acompañó a Marco, votó para que se fuera Lunghi, digamos, lo enfrentan a Lunghi para cambiarlo, porque ellos entendían que necesitaban una alternancia, tener que... ¿No votaron a un candidato radical? Digo, no importa. Pero pregunto, digamos. Sí, sí, el candidato es radical, pero votaron para que se fuera Lunghi. Este... ¿Y seguirán queriendo que se vaya Lunghi o de los dos? Hay algunos, sí, algunos, sí. Y mucho de ese voto está viniendo ya para nosotros y por eso hoy nos hace pensar, como dijo Rogelio, hoy le vamos a ganar al intendente. Hoy vamos a ganar a la Municipalidad de Tandil. ¿Ya se sienten ganadores? Sí, sí. Bien. ¿Hay estadísticas, algo, alguna encuesta que se haya realizado, algo últimamente que estén manejando ustedes? No, yo no. ¿O es la sensación de la gente? Es sensación. Te lo dice la gente, te lo dice la lógica, porque yo digo, bueno, si hubo un voto no radical que fue a Marcos, votando una alternancia, hoy esa gente quiere seguir, sigue con la misma idea de la alternancia, así que lo va a acompañar a Rogelio. ¿Hubo alguna intervención de algún sector del justicialismo en esa interna, digamos, votándolo a Marcos? No, no, nosotros votamos a nuestro candidato. Mira, primero nos dio mucho trabajo lograr la unidad del peronismo, yo lo había dicho acá ya el año pasado, de que el peronismo tenía la necesidad de juntarse porque teníamos que volver a ser gobierno, porque lo que estaba en peligro era la patria, me acuerdo lo decíamos en ese momento, ¿no? Y se logró, se logró en el país, se logró en la provincia y se logró en Tandil, después de tantos años se logró la unidad. Hoy no hay nadie afuera de la unidad del peronismo en Tandil, nadie, están todos, y todos adentro y todos trabajando, todos acompañando al candidato, así que nosotros en las PASO no nos tiramos todo lo que había, lo tiramos ahí, y estamos siguiendo trabajando, y hay 20.000 vecinos que nos fueron a votar, estamos trabajando, sí. Perfecto, Walter Fernández, gracias por esta presencia por aquí, por habernos acompañado en el desayuno, por haber compartido justamente este rato y haber hablado justamente de lo político y también de lo institucional de lo que es la Granja de los Pibes, muy amable. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Hemos compartido entonces el desayuno del día de hoy con Walter Fernández, titular uno de los referentes precisamente de la Granja de los Pibes, y también de amplia militancia dentro del justicialismo, y que ahora tiene un protagonismo muy importante en las próximas elecciones.